muy buenos días tarde noche dependiendo en qué horario vayan a ver este vídeo si te encuentras aquí te recomiendo suscribirte este canal y activar la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y estas son las armas que van a regalar pero debes de elegir una por eso te traigo los atributos de cada una de estas para que tenga una buena elección al elegir las armas con la cual te identifica así que vamos con el vídeo guay y empezamos con la primera que es la m10 14 con menos uno de rango más doble de velocidad de recarga la m4 a 1 con más uno de daño más uno de cargador menos uno de precisión para los que son amantes de la ak 47 así que viene con uno de daño más uno de rango menos uno de cargador pues esta ump cataclismo viene con doble de rango menos uno de cargador los amantes de las famas así que esta viene con menos uno de velocidad de recarga más uno de cargador menos uno de precisión la m60 que viene con velocidad de disparo más uno más uno de rango y menos uno de precisión nos vemos en la próxima